Se trata de un préstamo de España de 30 millones de dólares y una donación de la Unión Europea de 5.3 millones de dólares. Los recursos serían destinados para el mejoramiento de caminos a nivel nacional. Con el mismo también se abre la posibilidad de acceder a una donación de más de 2 millones. Hacer 15 carreteras con 30 millones de dólares, incluyendo el primer paso binacional seguro, el primer paso binacional seco entre El Salvador y Guatemala, que es entre Ciudad Chalchuapa y Ciudad Jerez. Yo soy embajador de España, llevo 35 años trabajando en este tema, representando a mi país y no soy un ingenuo en la vida política. Sé que en todos los países hay negociaciones, hay confrontaciones políticas, hay de alguna manera pactos para sacar adelante proyectos que cada partido considera prioritarios para él. Yo hago una llamada. Son más de 100 kilómetros que se van a cubrir en todo el país, principalmente en la zona rural. A mí me llama mucho la atención lo que decía el embajador, que estos proyectos son únicos y realmente es una bendición que el Reino de España, su país, haya puesto la mirada en nuestro país. En total son 22 los municipios que se verán beneficiados con la iniciativa. Un préstamo que tiene un destino claro, un destino específico, un destino prioritario para el país y que tiene todos los mecanismos de fiscalización y de supervisión por parte de los cooperantes, que es algo muy importante para nosotros, que garanticen la transparencia y la eficiencia en el manejo y uso de estos recursos, es algo importantísimo. Y voy a trasladar todas sus inquietudes a la fracción de nuestro partido. Esto, aunque voy a hacer un poco de reclamo porque no tengo nada para sanzonarte. Pero sé que va a ser empleado y va a ser, bueno, que lo ha priorizado conociendo a El Salvador y cuente con nuestro apoyo. Y aunque no son muchos los votos, somos seis, pero ahí dentro de esos seis hay mucha experiencia, mucho conocimiento. ¿Pero qué pasaría si no se ratifica el préstamo? El 11 de mayo se vence el tercer plazo. El problema es que en los próximos 15 días tienen que iniciarse los trámites con una agencia española. Si en 15 días no se ha aprobado, El Salvador pierde ese crédito. Para este proyecto se necesitan 56 votos de los diputados. Para El Noticiero, Silvia Hernández.